Este video está hecho con la intención de hacer un tutorial de cómo pasar el juego sin recibir ningún daño. Todas las estrategias fueron hechas para pasarlo con éxito y eficiencia. Por favor, escucha atentamente a los comentarios antes de intentar cualquiera de las estrategias por tu cuenta. Hola a todos, este es un round sin guardar y sin recibir ningún daño de... Teniendo el final 6 de Chill Valentine. Esta es la versión de PCH3 Remastered, by the way. En la dificultad difícil. Bueno, no voy a dejar ningún videíto. Porque lamentablemente en este juego los videos cuentan como el tiempo del juego. Así que al final el tiempo sería mucho más si dejaras los videos. En los únicos runs que voy a dejar los videos va a ser en la... En los mejores finales, o sea en el final 1. Y siempre voy a estar usándolos. La terminación que pone el juego a los finales. En el juego, este final está puesto como final 6. Aunque en realidad es el final malo 2. Según el fandom de Resident Evil. Hay 3 cosas importantes que tienen que aprender en este juego. La primera es cómo hacer stair skating. Que es lo que acabo de hacer en ese momento. El stair skating lo pueden hacer de 2 formas. Una es que mientras suben o bajan de las escaleras. Apreten rápidamente el botón de correr. Como desgraciados. O desgraciadas. Y la segunda forma es de que remapeen el control. Que es totalmente legal. Tanto como para Speedrun. Y como para Team Heathless. Claro que solo tienen que remapear el botón de correr. Y lo remapean a la palanca derecha. Y cuando hacen eso simplemente tienen que mover la palanca derecha en círculos. Y van a hacer stair skating lo más rápido posible. La segunda cosa importante que tienen que aprender en este juego. Es cómo hacer el pump cancel. El pump cancel es un truco para poder cancelar el recoil de las armas. Exactamente del escopete y del lanzagranadas. No funciona con la pistola. Y no es un glitch. Y tampoco es una trampa por decirlo. Es una técnica. Es una estrategia. Que te permite cancelar el recoil. Y eso quiere decir que pueden disparar un poco más rápido. Y no tienen que confundir el pump cancel con el quickshot. O con el disparo rápido. Porque son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo. Y el disparo rápido o quickshot es... No es necesario que lo aprendan para una run no damage. Para una run sin recibir daño. No lo veo. O no pienso que sea algo necesario. La verdad. Ya que la pistola solo la usan en estos dos zombies. Y luego la van a usar en los... Tiburones. Luego no van a volver a usar la pistola para nada. Y la tercera y final cosa que tienen que aprender para hacer runs eficientes en este juego es... Aprender a usar los dos tipos de movimiento que existen. Cuando activas el control... Los controles alternativos en este juego. El D-pad. O sea, las flechitas del control. Siguen siendo el control tipo tanque. Como en el clásico. Pero también se habilita la palanca izquierda como movimiento. Y con la palanca izquierda puedes hacer movimientos muy locos. Como hacer giros de 360 grados súper rápido. O hacer curvas muy exactas. Entonces lo mejor es aprender qué tipo de control usar. En qué parte del juego. En ciertas partes es mejor usar la palanca. Y en muchas otras es mejor usar el control tipo tanque. Por cierto, para hacer stair skating solo funciona con el... Con las flechitas, con el D-pad. No funciona con la palanca. Voy a hacer videos en los que solo voy a explicar cómo hacer el stair skating. Cómo hacer el remapeo de los botones también. Y otro explicando cómo hacer el pump cancel. Porque... Explicándolo tal vez no lo entiendan. Van a entenderlo mucho mejor si... Ven los inputs que hago con mi control. Para el pump cancel. Así que va a ser mucho mejor que haga videos exclusivamente para eso. Que van a durar 5 minutos, yo creo, máximo. Pero bueno, continuamos. Este juego... Tiene ítems de defensa. Igual que en Resident Evil 2 Remake. Solo que... La diferencia es que en este juego los ítems de defensa tienen su propio inventario. Su propio slot de inventario. Así que no les va a arruinar el inventario. Y creo que no hay límite para tener ítems de defensa. Creo que puedes tener los que tú quieras. Pero tampoco hay... 100 ítems de defensa en el juego. Como siempre pueden tomar la... La escapeta y Barry los va a salvar. Este al ser el final 6. Es considerado también el peor final. Así que... En este final solo escapa Jill. Y no hay pelea con el Tyrant. Este zombie siempre lo van a decapitar el 100% de las veces. Siempre y cuando apuntan hacia arriba. También tiene que tener en cuenta que en este juego. A diferencia del clásico. La escopeta no es 100% seguro de que decapita a todos los zombies. A excepción de ese de ahí abajo. Y tal vez algunos otros. Pero por ejemplo este. Es muy muy difícil que lo decapiten. Pero hay ciertas cosas que pueden hacer para incrementar la chance de decapitar zombies con la escopeta. Una es que usen un arma de defensa y luego le disparen a la cabeza. Y otra es una que yo... No sé si yo la habré inventado. Pero yo me di cuenta de que es así. Y consiste en que cuando el zombie intente agarrarlos. Justo en el momento en el que está haciendo la animación de agarrar. Ustedes disparen a su cabeza. Y lo crean o no incrementa el chance con el que pueden decapitar a los zombies. También hay diferencias entre los FPS en este juego. A 120 FPS es mucho más consistente la inteligencia artificial de los enemigos. Es decir que siempre o casi siempre se van a comportar de una misma manera. Y no van a ser tan random. A 60 son más random. Y hay otras diferencias. Pero antes los perros. Se equipan la escopeta. Usan el silbato. Se paran en esta esquina. Y apuntan directamente uno hacia abajo. No es necesario. Por eso el perro dispara. Hace un pump cancel. Se acercan disparando nuevamente. Y siempre va a morir de dos escopetazos. Y el collar casi siempre va a estar cerca de ustedes. Pero en caso de que esté lejos y escuchen que el otro perro ya se está acercando. Y puede que los agarre cuando estén arzando. Simplemente resetean el cuarto. O sea salgan y vuelvan a entrar. Eso es exactamente igual que en el clásico. Cuando resetean un cuarto. Resetean el agro de los enemigos. Resetean los... El posicionamiento de los enemigos. Pero también puede resetear la vida de los enemigos. Así que con lo último tienen que tener mucho mucho cuidado. ¿Qué les estaba explicando? Me he olvidado. Auxilio. Oh sí. Las diferencias entre 120 y 60 FPS ¿no? Bueno 120 en general es menos complicado que 60. Ya les expliqué por lo del comportamiento de las... De la inteligencia artificial. También pueden hacer story skating más rápido. Varios dodge son más fáciles de hacer. El quickshot también se hace mucho más fácil. Pero el quickshot no es necesario. Solo es para speedrun. Y eso. Al ser las cosas más rápido. Hace una diferencia enorme en algunas cosas. Como por ejemplo la pelea del black tiger es mucho más fácil. A 120 FPS. Porque puedes disparar un poco más rápido por los FPS. Entonces no es como que tienes que esquivar mucho al black tiger. Y también al ser la... La inteligencia artificial. Consistente. Entonces el black tiger casi siempre va a ser el salto a 120. A diferencia que 60, 60 casi nunca lo hace. Y siempre hace otra... Alguna cosa diferente. Así que si tienen la posibilidad de jugar a 120 FPS. Háganlo. Se van a facilitar mucho la vida. Y más aún si están... Haciendo... No Damage Runs. O cualquier otro tipo de reto. Pero bueno. Continuemos. Las granadas están con Forest. Como siempre. Forest no se va a levantar como una Range Mode. A menos que vayan al final de este cuarto. Pero no es necesario ir al final. Porque no hay nada. Así que... Para qué ir, ¿no? Al principio de la mansión es casi... Hacer harto backtrack. O sea... Ir y volver al mismo lugar. Unas tres veces por lo menos. También otra cosa que existe en este juego. Es que hay Crimson Heads. Los Crimson Heads son una mutación del virus T en los zombies. En este juego funciona. Si matas un zombie. Pero no lo decapitas. O no lo quemas. No lo incineras. Después de un cierto tiempo. Se va a volver un Crimson Heads. No sé el tiempo exacto. Y creo que también depende mucho. De las cosas que hagas en el juego. Para que tal vez pase más rápido. O se convierta más rápido en Crimson Heads. Pero lo mejor para no lidiar contra Crimson Heads. Es no crearlos. Así que... En los lugares que sabes que vas a volver constantemente. O incluso vas a volver mucho después en el juego. Después de la planta 42 incluso. O después de las minas. Simplemente no matar a los zombies que sabes que se pueden volver. Por ejemplo. El zombie que está en el pasillo del piano. No lo maten. Porque si no lo decapitan o no lo queman. Y solo lo matan. Va a ser un Crimson Heads. Cuando vuelvan después de la... De la casa del guardia. Y tampoco va a ser imposible dodgearlo. No, pero... Tienen que ser rápidos. O los va a... Los va a pegar. Porque los Crimson Heads generalmente pegan. En vez de agarrar. Sí agarran. Pero generalmente van a pegarlos. En vez de agarrarlos. Así que... Como les digo. Lo mejor para lidiar contra los Crimson Heads. Es no crearlos. Y ya. Pueden tomarse el tiempo. Que quieran. Quemando todos los cuerpos también. Pero aparece una pérdida de tiempo. No lo veo algo. No lo veo algo óptimo. Para ser honesto. Ese era el zombie al que me refería. Que está en el pasillo del cuarto de piano. Bueno. Este es mi primer arranque hice. En Resident Evil 1 Remake. Así que tal vez cometa varios errores. O cosas que luego. He aprendido a optimizar mucho. Una vez que le hayan entregado el suero a Richard. Pueden continuar por este camino. Aquí hay un zombie. A este sí lo mato. Solo me acerco a mi equipo de la escopeta. Apunto hacia arriba. Muchas veces puedo poner la escopeta. Otras veces tal vez no. Pero no importa. El punto es matarlo. Ya que este lugar solo van a volver una vez más. Cuando tengan la llave para John. Y luego no van a volver nunca más. Y no se va a volver Crimson Heads. Bueno. Tal vez sí se vuelve. Pero. Como vuelven tan rápido. No se va a volver en el tiempo que vuelvan. El zombie gordo calvo. Pueden matarlo. O pueden usar un arma de defensa. Incluso si es una daga. Obviamente con la. Con el tester. Es mucho más rápido. ¿No? Porque. O bueno. Es mucho más seguro. Porque lo va a hacer caer al piso al zombie. La daga solo lo va a stunear un momento. Pero. Con la daga incluso les doy el tiempo suficiente. Para que puedan. Entrar. Tomar las notas musicales. Y salir. Y. 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 acabo de hacer funciona 80% a las veces pero en caso de que no funcione simplemente déjense agarrar y usen una arma de defensa no es mucho problema y la salida es mucho más simple ya que cuando corres detrás de los zombies los zombies hacen un giro de 180 grados pero es como solo para asustar porque es casi imposible que los agarren con el giro de 180 tal vez si estás en línea recta a él pero creo que no hay ninguna parte en la que pasa eso generalmente siempre tienes un espacio como para ir a un costado detrás de él como en este caso la combinación para este paso es mover el hoy me olvidé el nombre de esto es es gr en inglés maldita sea me olvidó voy a mover el largo a la izquierda dos veces o el grande creo que es en español y luego salir de paso a la izquierda dos veces o el grande creo que he podido grabar cuatro ranzas y no 120 FPS, si no me equivoco. 3. Luego mi compu ha dejado de dar. Ya no podía grabar a 120 porque se colgaba mucho el juego. Así que es por eso que conozco las diferencias entre 60 y 120. Porque he jugado mucho las dos. Ahí sí hay otros videos que no pueden cortar. Este es uno de ellos. Este sí pueden cortar. Simplemente cuando termine el video apreté en el botón hacia arriba y el de la izquierda. Pero tengan cuidado de no chocarse con el primer pilar. Y luego para el segundo pilar simplemente esperan a que John esté detrás de ustedes. Vayan alrededor del pilar. Pero siempre esperan a que John esté detrás de ustedes. Porque si no les va a cortar el paso cuando estén pasando por alrededor del segundo pilar y los va a morder. Richard siempre muere por cierto. No importa si se quedan a pelear con John. La única diferencia que si se quedan a pelear con John es que pueden obtener el escopeta de Richard. Pero para dificultad difícil con Jill no damage. No lo veo necesario para ser honesto. Sí para Real Survivor. Y bueno Real Survivor y dificultad difícil es lo mismo. En cuanto a munición que existe. Número de enemigos. La vida de los enemigos. Los bosses. Todo es lo mismo. Lo único que cambia entre Real Survivor. Y dificultad difícil es que. En dificultad difícil tienes habilitado el auto apuntado. Y las cajas de inventario están. Están linkeadas. O sea están unidas. En Real Survivor no. Esas son las únicas dos diferencias. Y bueno también una puerta que la perilla puede romperse. Que es la puerta que está justo abajo de estas gradas. En Real Survivor nunca se rompe. En dificultad difícil puede romperse. Este cuarto no es necesario si no quieren utilizar la Magnum. Pero a mi me gusta utilizarla porque. Me facilita mucho la sección de los perros. Lisa. La última habilidad con Lisa. Y varios zombies que. Incluso la quimera del laboratorio también es mucho más sencillo con la. Con la Magnum que con solo la escopeta. Así que para. A mi parecer en este juego la escopeta es el arma más fuerte. Que pueden tener. Si es la más fuerte. Porque la. El lance granada sigue siendo fuerte. Pero lamentablemente. En esa dificultad es como que. Han hecho que no exista tanta munición de escopeta. Perdón de las granadas entonces. Es como que el juego te impide utilizarla. O sea no te deja utilizarla porque no hay munición. Porque incluso la planta 42 es igual que en. En el clásico. Igual muere de tres granadas incendiarias. Pero no es posible conseguir granadas incendiarias. Antes de la planta 42. No es como que los creadores de este juego. Han. Han dicho. Vamos a mantener las granadas fuerte. Pero. No vamos a darles mucha munición. Así que. Simplemente no te dan la opción de utilizarla. En dificultad difícil. Real Survivor no. Porque normal es. Normal si hay mucha munición. Así que no pasa nada. Está. No. 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 una parte muy importante. Aunque no, no es tan importante que prendan aquí el pump cancel para Chrissy, pero para Jill no. Con Jill pueden hacerle permestun al Crimson Head con el lance de granadas, pero hay algo muy muy importante. El Crimson Head va a morir la mayoría... Perdón, perdón. El Crimson Head va a morir la mayoría de las veces de tres lance de granadas. Pero muchas veces se va a quedar con 10% después de la tercera. Es muy raro que pase eso por lo que pasar. Entonces en mis siguientes runs lo hice más óptimo y traigo la escopeta aquí. Así que traigan la escopeta también. En caso de que el Crimson Head no muera de tres lanzaranadas, lo terminan de matar con la escopeta. Y también en ocasiones muy raras el Crimson Head no se ve estunear con una granada explosiva. Si pasa eso no se asusten. Simplemente sigan disparando y no se muevan. Porque el espacio que tienen después del video que siempre hay espacio porque Jill va hacia la puerta es el espacio suficiente para que en caso de que no les estuneen con una granada explosiva o Crimson Head igual lo van a estunear con el siguiente. Entonces simplemente se equipan en las granadas de disparo. Se cae el piso, esperan a que se levante y repiten. Y tengan en cuenta todo lo que les dije hace un momento. Oye, en esta ocasión fue una de las que tuve que ser cuatro porque no murió con la tercera. Interesante. Pues lo bueno de jugar muchas veces y hacer varios no damage runs de un juego vas aprendiendo más cosas y también empiezas a optimizar tu ruta mucho más. Lo crean o no, el zombie que está aquí afuera también puede tanquear una granada explosiva. Y es otra de las zonas por las que es bueno traer el escopeto aquí. Yo simplemente no uso nada y déjense agarrar y usen una un arma de defensa pero creo que no tengo, ¿no? Sí, creo que no tengo armas de defensa. Creo que usé todas. Bueno, si es que no tienen mátenlo. No, no. En esta sección pueden caminar todo el tiempo como yo lo hago, es mucho más seguro Pero luego aprendí que pueden correr hasta llegar al medio Una vez que estén en el medio también pueden correr Pero si arruinan un poquito el movimiento los cuervos van a despertar Entonces lo mejor es correr al principio y cuando estén en medio de los cuervos caminen Y para salir lo mismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay varias secciones nuevas a comparación del clásico El bosque, el cementerio y la casa de Lisa es algo nuevo Un bosque nuevo es Lisa Que lamentablemente tiene una historia muy triste pero Pero bueno ¡Suscríbete! una vez que vuelvan a tener el control de Jill pausen, equipense la magnum pausen otra vez, se desequipan la magnum y corren recto y se apegan a la pared siempre Lisa va a fallar el autoataque si se apegan a la pared incluso si lo hacen más rápido de lo que yo lo hice porque como han podido verme equivocado y he pausado dos veces porque no me desequipé la magnum Lisa ni siquiera va a intentar atacarles y parece el zombie, esquivarlo siempre es ir alrededor de ese árbol muchas veces el zombie puede que esté justo enfrente de ustedes o esté de costado y va a estar frente a ustedes pero va a vomitar no va a intentar agarrarlos la única manera de que intenta agarrarlos es que haga un 180 pero como les dije cuando los zombies hacen un 180 siempre fallan o generalmente si es que hay espacio pero para ser honesto creo que nunca he visto un zombie que agarre haciendo un 180 y esa estrategia de Lisa es la mejor que existe porque hay varias y una es la de speedrun pero la de speedrun es mucho más riesgosa no gastas una bala de magnum pero es más riesgosa termina el video se equipan la magnum apuntan, disparan empiezan a caminar hacia atrás hasta que no les deje hasta que se tranquen o estén en la pared y solo apuntan y una vez que aparezcan los perros hay tres perros aquí uno no ha muerto creo no he escuchado así como pueden ver uno no había muerto porque no hizo el chillido los perros siempre hacen un chillido cuando mueren así que no escuché de uno es por eso que seguí apuntando porque muchas veces el perro no va a morir y no va a hacer ningún ruido ni siquiera cuando está corriendo y es como que una manera de que el juego te quiere trollear para que avances pensando que está muerto pero en realidad te va a saltar directamente sin hacer ruido entonces si no escuchan el chillido sigan apuntando solo esperen 98% de las veces van a morir de una bala de magnum pero el otro 2% no como ha sido en esta ocasión uno no muerto y en muy raras ocasiones van a matar dos perros de una bala de magnum si es que están en la misma dirección tienen mucha suerte pero eso pasa incluso más rara vez de que un perro tanquea una bala de magnum ahí me gusta hacer una curva semi perfecta a la izquierda para no levantar a los cuervos y las serpientes de aquí creo que es imposible que les muerda no estoy seguro nunca me quedé a averiguarlo para la sección de la casa del guardia necesitan solo la pistola guarden todo lo demás y es solo porque necesitan la pistola para el tiburón no para Neptuno Neptuno no pueden matarlo con armas es para sus hijos bueno para uno de sus hijos para ser exacto el cuarto de las arañas es mucho más consistente a 120 FPS que a 60 a 60 muchas veces la araña trollea para 120 es como que casi siempre va a ser más fácil entrar y salir rápidamente como pude ver la araña no sé que estaba haciendo así que pude salir tranquilamente pero la estrategia en general tanto con paciente 20 como para 60 es que entren y salgan lo más rápido que puedan del cuarto una vez que entre en este baño un zombie va a aparecer afuera del baño entonces lo que hay que hacer es hacerlo entrar y para hacerlo entrar simplemente aparece cerca de la puerta luego retrocedan la razón por la que retrocedo y uso el arma de defensa atrás es porque tienen que esperar a que la puerta se cierre sino el juego no les deja utilizar la puerta así que no es como que apenas entre el zombie pueden salir ustedes es por eso que hay que ser un poco pacientes ahí y tampoco jueguen mucho con la cámara en ese baño porque se puede buggear y el zombie nunca va a entrar y se va a quedar en el pasillo y van a tener que o matarlo o esquivarlo como tres veces porque ese es uno de los cuartos que más van van a ir en esta sección aquí también es muy importante que primero tomen esta arma de defensa y luego recién entren al baño porque si primero entran al baño y luego van al arma de defensa el zombie que está colgado va a estar en el pasillo como pueden darse cuenta es muy importante el orden en el que hacen las cosas para no esquivar sino para evadir los enemigos para no lidiar con ellos la son los enemigos son y son et ¡Gracias! 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 Apuntan y disparan Pausan Se desequipan el arma de defensa y salen Una vez afuera Se equipan la pistola y vuelven a entrar Y solo apuntan y disparan Aprovechen que tienen a otro El... El segundo tiburón Casi siempre va a morir de 6 balas Pero puede que les tome esta 8 máximo No les va a tomar más A menos que tengan muy mala suerte Pero no creo Nunca me ha pasado, por ser honesto Siempre me ha tomado entre 6 y 8 balas matarlo Y luego simplemente vuelven a resetear el cuarto Y empiezan a correr La razón por la que resete el cuarto Ya les expliqué al principio Es porque resetean posicionamiento y lagro de los enemigos Entonces Neptuno no los va a intentar comer a la mitad del camino Aquí el paso es hacer primero el panel de la derecha Luego el de la izquierda Luego ir al Presumida 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 Presurizador Dios mío no puedo decir esa palabra De aceite Y es siempre random este paso Es entre 1 y 3 El número exacto pueden verlo en el panel que está atrás de todo Que es justamente ahí a la derecha Pero es más rápido intentar que número de silla Ahí irá O si quieren pueden ir al panel Depende de ustedes A mí me gusta simplemente Tomar suerte Y probar Entre 1, 2 y 3 Porque son como 10 números para probar Solo son 3 Dos Tres Tres Tú Tres Cres Cres Para lidiar con Noctuno tienen dos opciones, uno es electrocutarlo, que es la más segura, y la otra es esquivarlo, que es la estrategia de Spear Run, pero si al final el movimiento un poquito con la estrategia de Spear Run, Noctuno los va a comer y van a morir, no van a recibir daño y van a morir. Así que yo les recomiendo que hagan esto, la estrategia de Spear Run simplemente los va a ahorrar 10 segundos, no un poquito más tal vez, así que para qué arriesgarse, para qué morir en algo tan tonto, simplemente por querer ir un poco más rápido, esto no es un speedrun al final de cuentas. Vamos a utilizar el Pidgeot para matar a la planta 42, no vamos a pelear con ella. Ya que pelear con la planta 42 es posible, pueden hacer la pelea con la pistola, con la escopeta o incluso con el cuchillo, hay tres estrategias que para cada uno es diferente, pero para qué molestarse, si puedes hacer el Pidgeot y ya. Y tampoco es que el Pidgeot les va a tomar hacer y utilizarlo dos o tres minutos, no les va a tomar más tiempo. Y la pelea obviamente es más rápida, pero es más riesgoso. Yo creo que sí pelearía con la planta 42 si hubiera granadas incendiarias, como en el Classic, pero lamentablemente no hay. Este es otro puzzle que siempre es random, siempre es una combinación entre 3, 5, 6, el orden es random. Y si se quedan mucho tiempo en este cuarto, las libélulas, son libélulas, son abejas, no sé qué demonios son, los van a picar. Así que intenten hacerlo un poco rápido este cuarto, no pierdan mucho tiempo. Para hacer el Pidgeot la forma más rápida con tres espacios es tomar uno vacío. Bueno, tomar los tres vacíos, llenar dos con agua y llenar uno con el número 3. El agua cuenta como número 1, así que si combinas 3 con 1 es 4, solo por ese caso. Ves que tengan los 3, combinan el 1 con el 3, tienen 4, alzan un 6, combinan el 6 con el 4, tienen 10. Alzan otro 6, bueno me voy a ir un poco más lento porque me estoy saltando. Alzan otro 6, combinan el 6 con el 1, van a tener 7, combinan el 7 con el 10, van a tener 17. Y alzan otro 3, y combinan el 3 con el 17, tienen 20 y ese es el Pidgeot. Behold. No sé si en español se dirá Behold. Como nunca ha habido una traducción directa de este juego en voces, nunca vamos a saberlo, ¿no? Creo que sería Behold. Ahí tengan mucho cuidado una vez al alzar el mapa. Salgan del mapa, no apreten el botón de confirmación, porque si apretan el botón de confirmación van a leer un documento. Y si pasa eso, las libélulas van a entrar y los van a... Los van a picar. Así que alzan el mapa, salen del mapa rápidamente y usan el pesticida. ¡Suscríbete al canal! Los antáculos de ahí no les pueden hacer daño, así que no tengan miedo. Solo por si acaso se preguntan. Algo importante también en este juego es que cuando les den la opción de descartar un ítem del inventario, pongan sí, siempre. Porque si ponen no, el ítem se va a quedar en su inventario y van a tener que ir a una caja para dejarlo. Y muchas veces eso les va a arruinar el manejo del inventario, que en algunas partes sí es importante con Jill. No es tan importante con Chris, como con Chris, perdón. Con Chris es muchísimo más importante el manejo del inventario que con Jill. ¡Gracias! 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 antes de volver a la mansión vamos a hacer un poco de inventario necesitan la magnum la escopeta y la llave de la mansión también es bueno que lleven el lanzagranadas con granadas ácidas pero eso lo aprendí luego ahora viene una de las secciones más difíciles de todo el juego incluso más difíciles que los bosses en mi opinión y son las serpientes las serpientes van a matar muchas de sus kills hasta que aprendan a hacerlas eficientemente pero antes los perros entran a este cuarto se equipan apuntan, disparan siguen apuntando esperando al segundo perro el segundo perro va a venir y disparan y siempre escuchen el sonido porque puede que el segundo también tanquee una bala de magnum si pasa eso se equipan la escopeta y la matan con la escopeta estoy 100% seguro que creo que aquí le he cagado en la estrategia que es buena veamos lo que tienen que hacer es pararse en la esquina se equipan la escopeta apuntan, disparan y así esto no hagan esto lo que estoy haciendo la verdad tenía mucha suerte dice que no me muerden lo que en realidad tienen que hacer es después de matar al que está en la esquina se acercan a la derecha y hacen que salten las otras dos serpientes de la derecha pero teniendo mucho cuidado haciendo como un giro y luego apuntan abajo y los matan a las dos y hay una tercera también intentan hacer asaltar la tercera junto con las primeras dos la tercera no es necesario matarla las primeras dos sí y luego salen el primer hunter simplemente ignórenlo aquí apéguense a la pared de la derecha una vez que cambie la cámara se equipan la mano y disparan en caso de que siga vivo equipense la escopeta y lo maten en la escopeta y para el hunter que está arriba que va a saltar en un momento es lo mismo salta y dispara en la espalda desequipan la escopeta en caso de que siga vivo pero está muy rico hay varias cosas también que pueden pasar en este cuarto que les voy a explicar en otros videos porque aquí no van a poder ver lamentablemente lo que puede pasar en otros sí pasa y soy capaz de explicarles ahí pero generalmente va a ser así como acaba de pasar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La forma de esquivar a las arañas aquí es 100% consistente. Es siempre lo mismo. Simplemente pégense a la pared de la izquierda para la última araña. Y aquí hay dos zombies. Ahí me gusta matarlos. Pero pueden usar solo armas de defensa si quieren. Las mato porque tengo demasiada munición, así que... Voy a divertirme un poco. Solo estén seguros de que los matan, no los dejen en el piso vivos porque puede que... Por ejemplo, el de la que está a la derecha ahora creo que sigue. No, está sangrando. A veces es otra cosa, ¿no? Que es igual que en el clásico. Si un zombie empieza a sangrar en el piso significa que está muerto. Si no, puede que se llegue con puntos de vida y los puede morder. Y más aún si cae de... De frente y no cae de espaldas. Hay varias cosas que se parecen al clásico en términos de gameplay. Y de cómo funcionan los enemigos. Pero tampoco es tan igual y no es tan consistente como en el clásico. Incluso el clásico tenía cosas que eran bien inconsistentes, ¿no? Pero... Algunas cosas que eran consistentes aquí ya no lo son. Pero no todas. Por ejemplo, los hunters en el clásico son mucho más fáciles que... Perdón. Los hunters en este son mucho más fáciles que en el... Que en el clásico. En el clásico los hunters son mucho más difíciles ya que... Pueden saltar muchas veces de maneras impredecibles. Y no darles tiempo de hacer nada prácticamente. Aquí son más... Son más tranquilos los hunters para ser honestos. En ese cuarto hay un Crimson Head. Y aquí a la derecha hay un Hunter. Así que no troleen. No se vayan al otro lado. Ahora, esto es algo importante. Como ese es el final 6 y no tenemos que salvar a Chris. Solo es necesario tomar la gema roja. Los hunters que están en el piso de abajo. O que entran por las ventanas. Solo van a entrar si toman la gema amarilla. Pero como no vamos a tomar la gema amarilla. No va a haber hunters. Y ahora lo van a ver. Porque la gema amarilla solo sirve para tomar el disco MO que está... En el tigre blanco. La gema roja es obligatoria para cualquier final. Porque la gema roja te da acceso al... A la oficina de Spencer. Así que la gema roja no importa que finales se sienten. Tienes que tomarla. Aquí tomen lanzagranadas con granadas ácidas. Guarden todo excepto la batería, la gema y la llave de la mansión. Y tomen la manivela. Pero también les recomiendo que lleven la escopeta. Esa es otra cosa que aprendí con el tiempo. Para optimizar. Y es por varias razones. Perdón. Una es por... En caso de que arruinen la estrategia en Young. Y no puedan matarlo con solo lanzagranadas. Otra es para... Matar al zombie que está en el cuarto de la caja de gema. Y la tercera razón es para el hunter que está en el pasillo afuera del cuarto de arte. Entonces son tres razones principales por las que es bueno traer la escopeta. Solo por si acaso. Pero como esta es una de mis primeras runs. O es mi primera run de este juego. No me puse a pensar sobre ello. Pero ahora lo sé y se los digo. También lo van a ver eso en mis... En los demás finales de Jill. Creo que desde el final... 1 y 2 tal vez. No estoy seguro. Pero bueno. Una vez que tengan control de Jill. Pausan. Se equipan las hermanas. Y les disparan tres veces. No les digan por cómo he disparado tan rápido. Ese es el pump cancel. Que les dicen. Que tienen que aprender a hacerlo. Una vez que bajan. Apuntan y disparan. El pump cancel. Es muy difícil de explicar. Es mostrarles los inputs del control. Pero va así. Apuntan. Disparan. Sueltan el apuntado y disparo. Y apretan el botón hacia adelante. Rápidamente. Y luego vuelven a apretar el apuntado y disparo. De esa manera van a cancelar el recoil del arma. Y van a disparar prácticamente inmediatamente después del primer disparo. Pero tiene un timing por cada arma. En cada arma es diferente el timing. Por ejemplo en la escopeta es un poco más lento. Dependiendo de la escopeta. Y en el lanza de granadas es un poco más rápido. Como tienen que hacerlo. Pero les va a servir mucho mucho para esta pelea con Jill. Y en Chris es prácticamente obligatorio que lo aprendan. Porque les va a facilitar mucho. Ya que con Chris solo tienen la escopeta. Y con la escopeta. Es casi obligatorio aprender a hacer eso. Para que se les sea más fácil a las Rams de Chris. ¡Suscríbete al canal! En este cuarto luego me gusta traer la escopeta. Pero como no la tengo voy a hacer el dodge. Dodge es así. Se ve un poco chistoso ¿no? Pero... Y ahí le he cagado porque no tenía que tomar la hierba. Y creo que me va a agarrar. Ah no. Sí. Bueno no importa. Tenemos un arma de defensa. Nos he hecho bien el dodge al principio. Pero no he alzado la caja de... De gema y... He alzado la hierba. He trolleado. Pero bueno. No pasa nada. La tercera razón que les dije porque es bueno traer la escopeta es esta. Porque muchas veces el hunter de aquí no va a morir de una granada. Creo que gracias a Dios esta vez sí muerto. Pero muchas veces puede que tanquee la granada ácida y obviamente va a caer al piso pero no va a morir. Se va a empezar a levantar. Entonces bueno tener la escopeta para eso. Y... El dodge para las... O la manera de esquivar a la serpiente es simplemente apegarse a la pared de la izquierda. Lo pueden hacer de manera mucho más fácil con la palanca izquierda y luego usar el dipas. A mí me gusta hacerlo así. Pero eso ya depende al... A la comodidad de cada uno. Porque lamentablemente la cámara... Perdón la... La palanca izquierda es muy buena para moverse. Pero lamentablemente depende a la cámara en la que estés. O sea va a cambiar la dirección en la que tengas que mover la palanca izquierda dependiendo de la cámara en la que estés. Es como el dipas que siempre el botón hacia arriba va a hacer ir hacia adelante. Con la palanca izquierda no es así. Así que muchas veces puede trolearles muy fácilmente la palanca izquierda. Si no sabe manejarla correctamente. No sin nuestra. No. 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 La sección de las minas es muy parecida al range mode del clásico, con algunos añadidos Obviamente, como el laberinto de Lisa La manivela está en el cuerpo de Enrico Y un Hunter va a spawnear justamente aquí Simplemente sigan corriendo y giren Y Hunter siempre va a gritar antes de atacarles Ahora han aparecido dos Hunters en el siguiente cuarto El Dodge es bastante simple, simplemente apeguense a la pared de la izquierda Y hagan la curva una vez que ya puedan hacerla El segundo Hunter, ese salto del Hunter nunca me ha dado a mí Para ser honesto en todos los runs que he hecho Siempre y cuando se apeguen a la pared de la izquierda Hagan la curva lo más rápido que puedan Ahora viene Black Tiger Para Black Tiger necesitan la Magnum Cuatro balas de Magnum son suficientes Pero a mí me gusta llevar la Magnum totalmente cargada Aunque es prácticamente imposible fallar balas para el Black Tiger Lo peor que te puede pasar en el Black Tiger es que te pegue y la run está perdida Este puzzle, no se desesperen Lo van a mejorar con el tiempo Porque es bien molesto al principio Y lo van a hacer bien lento Mientras más lo hagan lo van a hacer más rápido Yo creo que lo hago aquí muy lento Porque es una de mis primeras veces No lo van a hacer más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A 120 FPS es bien consistente el strat Porque disparas un poco más rápido Y eso te ayuda a que lo hagas más rápido O lo mates más rápido al Black Tiger O incluso muchas veces el Black Tiger va a saltar Y van a poder dispararle Porque va a saltar directamente al frente Y van a ser capaces de dispararle fácilmente A 120 es mucho más fácil A 60 es un poco más difícil Y lo van a ver en otros videos que tengo Pero generalmente si el Black Tiger no salta Váyanse a su costado Y si sienten que ya está Flotando muy rápido hacia ustedes Simplemente sigan dando vueltas alrededor del Black Tiger Pero también hay otras cosas que tener en cuenta Como que el Black Tiger muchas veces va a ser Un autoataque que tiene un rango muy ridículo Así que después del tercer disparo Si es que están Dando vueltas Ya llegando a la izquierda más o menos Tienen que Como que alejarse Un poco más del Black Tiger Es un poco difícil de explicar Si creo que lo van a ver en uno de mis runs Estoy muy seguro que en uno pasa eso Y también tienen que tener cuidado con las arañas pequeñas Que están en el techo Y la razón por la que he reseteado el cuarto Es porque una vez que matas al Black Tiger Sales y vuelves a entrar Las arañas pequeñas desaparecen Las alas pequeñas Las alas pequeñas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que simplemente páguense a la pared. De esta manera el Hunter no va a hacer ese ataque y simplemente va a empezar a perseguirles. Puede que salte incluso, pero no va a llegar a ustedes, no se preocupen. Si siguen corriendo y salen rápidamente. El paso de aquí siempre es el mismo, siempre es 4, 2, 3, 1. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Lo que tienen que hacer es primero hacer que aparezca a la izquierda como yo lo hice. Y luego continuar. La estrada aquí es saber dónde hacer aparecer a Lisa para que no les corte el paso cuando estén yendo hacia otro lugar en esa sección. Esa es la estrategia. No, es muy difícil. Lo más difícil es que se aprendan en el lugar. Ya que... Por eso a mí me gusta llamar el laberinto de Lisa porque se pueden perder fácilmente si no saben dónde ir. Ahora tienen que hacer aparecer a Lisa aquí. Bajan. Va a aparecer a la izquierda. Y luego salen por donde vinieron. Ya que si no hacen eso va a aparecer aquí. Y les va a cortar el paso, pero aquí le he cagado. Por eso es el laberinto de Lisa porque no conocía bien el lugar y... Gracias a Dios estaba un poco atrás así que no ha podido hacerme nada. Porque en realidad tienen que venir a esta puerta, no a la que he ido. A la que he ido es después de que tienen el lanzallamas roto. Gracias. 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 Tengo que atraerlo un poco hacia mí antes de continuar. Gracias. 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 Liza. Liza necesitan los dos libros. La magnum. La escopeta. Pero la mejor arma que pueden tener es la magnum contra Liza. Pero en este final se escoge no contra Barry. Es por eso que es considerado un final malo porque Barry va a morir. Así que la pelea es un poco diferente cuando no hay Barry. Ya que no tienes que cuidarlo. Y tampoco tienes su ayuda. Pero tampoco es como que ayuden mucho Barry. Simplemente vayan directamente a la piedra de la izquierda. La empujan. Y salen por donde estoy saliendo. Liza siempre se va a quedar ahí parada. No les va a atacar. Se van a dar de la derecha. Y continúa. Hmm. Creo que Liza va a saltar ahora. Déjame ver. No. Va a saltar pero ella va a ser mitad. Sí. Porque ella ha terminado de empujar el último. Así que. GG. Cuando no hay Barry es así. Generalmente les trata. En caso de que salte. Instantáneamente. Después de que hagan la segunda piedra. O incluso cuando hagan la segunda piedra. Ella salte. Usen la magnum. Y. Háganle. Que se agarre al borde de la plataforma. Y repitan. Lo mismo. Incluso pueden hacer que. Liza caiga antes de que. Empujen las piedras. Pero les va a tomar más munición. Bien. Y no se olviden alzar la magnum de Barry. La magnum de Barry. Es la única arma en este juego que. Mata todo de una bala. Todo. Bueno excepto a Liza. A Liza no puedes matarla. Porque Liza es invencible. Eslaike. Yerruru yals. Siempre, no todas las piedras que. Altrúes en la bicicleta. Yo te lo desde. Dos. 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 Tres. Dos. 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 y la última sección del laboratorio no necesitan hacer inventario porque no necesitan salvar a Chris así que solo necesitan un espacio para la llave de la mansión perdón del laboratorio ¿no es el arma de Barry? pero el arma de Barry no va a decapitar siempre pero si los va a matar porque la otra Magnum también tiene un chance alto de decapitar pero a veces no va a matar al zombie aunque no lo crean la otra Magnum puede que un zombie tanquee una otra Magnum y siga vivo en el piso así que tampoco se confíen que la otra Magnum la Magnum normal va a matar siempre a los zombies de una bala porque a veces pasa que no es muy raro pero puede pasar el login es John el password es Sada como en el clásico y el segundo password es Cell como el enemigo de Dragon Ball Z y no importa que final estén haciendo siempre tienen que abrir B2F y B2 y B3F no es como en el clásico que en los finales malos no era necesario bueno en uno de los finales malos no era necesario abrir o utilizar la compra directamente puedes continuar aquí no funciona así que tal y no es que tal que tal Y porque no he decapitado al segundo zombie Se va a volver un Crimson Head Pero bueno A ver lo que pasa con el Crimson Head Una vez que terminamos Esta sección Este zombie Tiene que matarlo He tenido suerte y lo he decapitado con una vara de escopeta Porque tienen que volver por este lugar Dos veces más antes de que despawnen los zombies El zombie del fondo no es necesario matarlo Aquí caminen Una vez que lleguen aquí se equipan la Magnum La de Barry Y disparan y lo matan Pero también funciona con la otra Magnum Hay varias cosas que puede pasar Con esta Quimera Muchas veces puede que esté en el techo Y falle en el disparo En caso de que pase eso Vuelvan a disparar Y puede que lo maten O puede que vuelvan a fallar Pero si fallan en el segundo disparo Simplemente salgan del lugar Y vuelvan a entrar La otra cosa que puede pasar De que esté muerto Porque van a salir Por la nitroglicerina De este cuarto Simplemente esperen a que empiece a sangrar Está sangrando Así que Ya podemos continuar Así que tengan cuidado con la Sequimera Pero casi siempre Va a ser lo que pasó Que la van a matar directamente Pero otras veces Va a pasar lo que les dije Así que es bueno Que estén preparados En cualquier caso Creo que es uno de los únicos enemigos Que puede Atacarte muerto Porque incluso los zombies Cuando están en medio De la animación De agarrarte Y los decapitas El agarre se cancela Pero bueno Con los zombies Tiene más sentido Porque si te agarran Y no tienen cabeza ¿Qué te van a hacer? Digamos Arañarte tal vez Bueno Si tiene más sentido Ahora que lo pienso Oh si Tienen que caminar Cuando tienen la nitroglicerina Hay porcentajes Dependiendo de lo que hagan Por ejemplo Cuando corren Aumenta el porcentaje En el que puede explotar Alente de laizarina Cuando se hacen Ahorrar con un enemigo También es otro porcentaje Que aumenta Cuando usan un arma También y le disparan Y hay una estrategia De Spearron Que consiste en Dar dos pasos Y correr dos pasos Pero esto no es un Spearron Así que Simplemente camina Aquí van a escuchar Una Quimera a la izquierda Pero nunca va a ir Así ustedes Así que no se asusten La van a escuchar Todo el tiempo Pero no va a ir Así que no se preocupen Y obviamente Si corren continuamente Con la nitroglicerina Va a explotar Y es game over No es daño Es chao Porque es nitroglicerina No es chiste Las Quimeras En el Remake Es menos complicado Que en el Clásico En mi opinión Porque solo tienen que correr Como pueden ver No es como que tienen que hacer Algo difícil Para esquivarlos Aquí entran por la izquierda Y salen por la derecha Después de aquí Va a atacar un computador Pero yo creo que es menos complicado Porque en el Clásico Tenían que aprender Como Obligarles a hacer Un autoataque Cuando salen en el techo Aquí cuando las Quimeras Están en el techo Les van a agarrar Y pueden usar Un ítem de defensa Para salir de la guerra Así que son Bien diferentes Esa comparación al Clásico Y son menos complicadas Por eso La más complicada Es la primera Que les puede dar Malar en G Pero las demás Son prácticamente free Cuando usan Los discos MO Si hay una Que tienen que obligarle A hacer un autoataque Pero solo es una Y ahora van a ver Por qué digo Que el arma de Barry Mata todo de una bala Hesker Barry es un desappointment Es demasiado malo Que no era mucho Un jugador de jugador Estás detrás de todo esto ¿Por qué eliminar Stares? A ver si Esa es la intención Esa es la intención Así que tener Stares nosen Es una inconveniencia Esa es la intención Esa es la Como todas las otras Las cosas Un esclave Unbróla Unbróla Un esclave But I think You misunderstand The things you mention Are nothing I'll burn all of them Along with this entire Laboratory That will be the end Of my connection With Umbrella What? What are you planning? I want to show you Something ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uaaaaah! ¡Suscríbete! Una vez que empiezo la pelea, simplemente tomen un espacio. Punten y disparen. Así de simple muere el Tyrant con el arma de Barry. La primera vez que he visto esto estaba de... ¿Es en serio? Es como usar cheats. Pero bueno, en todos los finales en los que Barry no esté en esta pelea... Siempre va a haber una llave en el cuerpo de Wesker. Pero bueno, en realidad es... Si el Tyrant mata a Wesker, siempre va a haber una llave en el cuerpo de Wesker. Y bueno, eso es todo y ya no hay enemigos. Ah bueno, está el Crimson Head, así que esperemos ese desgraciado. Pero van a ver lo que pasa. En realidad pensé que no iba a haber un Crimson Head, pero hay un Crimson Head porque he dejado el video. Pero como estoy haciendo... Eh... Stairskating tan rápido, él no ha sido capaz de atacarme. Y yo incluso me he saponido por qué demonios hay un Crimson Head aquí. Y es porque he dejado el video, porque cuando cortas los videos del Tyrant... Eh... no le da el suficiente tiempo al zombie a convertirse en Crimson Head, entonces el zombie va a seguir en el piso. Esto es Brad, estoy corriendo sin combustible. Si hay alguien vivo, no hay nada más. No hay nada más. Tan rápido como yo. No pasa nada. Pero una vez que he visto esto, siempre he quemado los cuerpos, solo por si acaso. Y eso fue todo, esto fue Resident Evil 1 HD Remastered. Sin guardar, sin recibir ningún daño. Obteniendo el final 6 de Jill Valentine. Muchas gracias por ver a todos. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan aprendido a esta run. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme en... En Twitch, en mi canal de Twitch que es TwitchTVAresaurio. O en el Discord de Team Hitler, siempre estoy ahí. Si tienen alguna pregunta de esta run, o cualquier run, siéntanse libres de preguntarme. Puedo ayudarles con lo que esté en mis manos. Pero bueno, muchas gracias por ver. Yo soy Ares. Hasta la próxima. De la próxima. Sae, dulce. Esa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.